Bueno, no se asusten, porque me estaré diciendo, seré breve, pero esta vez es verdad. Y es verdad porque yo estoy empeñado en una inútil campaña contra la inflación palabraria en América Latina. Y yo creo que es más jodida, más peligrosa que la inflación monetaria, pero se cultiva con más frecuencia. Y porque además lo que voy a hacer es leer para ustedes un mosaico de textos breves, previamente publicados en revistas, periódicos, libros, pero no reunidos, como ahora en una sola ocasión. Reunidos en torno a una pregunta que me ocupa y me preocupa, estoy seguro, a todos ustedes, que es la pregunta siguiente, los derechos de los trabajadores son ahora un tema para arqueólogos, solo para arqueólogos, una memoria perdida de tiempos, idos. Un mosaico es un mosaico armado con textos diversos que se refieren todos, sin querer queriendo, yendo y viniendo entre el pasado y el presente, a esta pregunta, más que nunca actualizada, los derechos de los trabajadores son temas para arqueólogos, más que nunca actualizados, en estos tiempos de crisis, en los que más que nunca los derechos están siendo despedazados por el huracán feroz que se lleva todo por delante, que castiga el trabajo y en cambio recompensa la especulación y está arrojando al tacho de la basura, al tacho de la basura más de dos siglos de conquistas obreras. Voy a leer los textos y cada uno con su titulito. La Tarántula Universal Ocurrió en Chicago en 1886, el primero de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, el diario Philadelphia Tribune diagnóstico, El elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Loco de remate estaban los obreros que luchaban por la jornada de trabajo de ocho horas y por el derecho a la organización sindical. El año siguiente, muchos de ustedes lo saben, pero nunca está de más repetirlo, cuatro dirigentes obreros acusados de asesinato fueron sentenciados sin pruebas en un juicio mamarracho. Se llamaban Georg Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons y August Spice. Marcharon a la orca y el quinto, mientras el quinto condenado, Louis Link, se había volado la cabeza en su celda. Cada primero de mayo, el mundo entero lo recuerda. Que dicho sea de paso, les cuento que yo estuve en Chicago a ser más, no me acuerdo ahora, pero siete, ocho años, y les pedí a mis amigos que me llevaran a un lugar donde todo esto había ocurrido y no lo conocían. Y entonces me di cuenta de que en realidad esto, esta ceremonia universal, la única fiesta de veras universal que existe. En Estados Unidos no se celebraba. O sea, era en ese momento el único país del mundo donde el primero de mayo no era el Día de los Trabajadores. En estos últimos tiempos eso ha cambiado. Recibí hace poco una carta muy jubilosa de esos mismos amigos contándome que ahora había en ese lugar un monolito que recordaba a estos héroes de ese sindicalismo. Y que las cosas habían cambiado y que se había hecho una manifestación de cerca de un millón de personas en su memoria por primera vez en la historia. Y la carta terminaba diciendo ellos te saludan. Al año siguiente, bueno, sigo con la lectura. Cada primero de mayo el mundo entero recuerda a esos mártires. Y con el paso del tiempo las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes les han dado la razón. Sin embargo, las empresas más exitosas siguen sin enterarse. Prohíben los sindicatos obreros y miden las jornadas de trabajo con aquellos relojes derretidos del Salvador Dalí. Una enfermedad llamada trabajo. En 1714 murió Bernardino Ramazzini. Él era un médico raro, un médico rarísimo que empezaba preguntando ¿en qué trabaja usted? a nadie se le había ocurrido que eso podía tener alguna importancia. Su experiencia le permitió escribir el primer tratado de medicina del trabajo donde describió una por una las enfermedades frecuentes en más de 50 oficios y comprobó y comprobó que había pocas esperanzas de curación para los obreros que comían hambre sin sol y sin descanso en talleres cerrados irrespirables y mugrientos. Mientras Ramazzini moría en Padua en Londres nacía Percival Potts. Siguiendo las huellas del maestro italiano este médico inglés investigó la vida y la muerte de los obreros pobres y entre otros hallazgos Potts descubrió por qué era tan breve la vida de los niños desoyenadores. Los niños se deslizaban desnudos por las chimeneas de casa en casa y en su difícil tarea de limpieza respiraban mucho hollín el hollín era su hérdugo. Desechables más de 90 millones de clientes acuden cada semana a las tiendas Walmart sus más de 900.000 empleados tienen prohibida la filiación a cualquier sindicato cuando a algunos se les ocurre la idea pasa a ser un desempleado más. La exitosa empresa niega sin disimulo uno de los derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas la libertad de asociación y más el fundador de Walmart Sam Walton recibió en 1992 la medalla de la libertad una una de las más altas condecoraciones de los Estados Unidos uno de cada cuatro adultos norteamericanos y nueve de cada diez niños incusen en McDonald's la comida plástica que los engorda los trabajadores de McDonald's son tan desechables como la comida que sirven los pica la misma máquina tampoco ellos tienen el derecho de sindicalizarse en Malasia donde los sindicatos obreros todavía existen y actúan las empresas Intel Motorola Texas Instruments y Hall Packard lograron evitar esa molestia el gobierno de Malasia declaró Union Free y libre de sindicatos el sector electrónico tampoco tenían ninguna posibilidad de agremiarse las 190 obreras que murieron quemadas vivas en Tailandia en 1993 en el galpón trancado por fuera donde fabricaban los muñecos de Sesame Street Bart Simpson la familia Simpson y los Muppets en sus campañas electorales del año 2000 los candidatos Bush y Gore coincidieron en la necesidad de seguir imponiendo en el mundo el modelo norteamericano de relaciones laborales nuestro estilo de trabajo como ambos lo llamaron es el que está marcando el paso de la globalización que avanza con botas de siete leguas y entra hasta en los más remotos rincones del planeta la tecnología que ha abolido las distancias permite ahora que un obrero de Nike o Nike en Indonesia tenga que trabajar cien mil años para ganar lo que gana en un año cien mil años para ganar lo que gana en un año un trabajador de su empresa en los Estados Unidos es la continuación de la época colonial en una escala jamás conocida los pobres del mundo siguen cumpliendo su función tradicional proporcionan brazos baratos y productos baratos aunque ahora produzcan muñecos zapatos deportivos computadoras o instrumentos de alta tecnología además de producir como antes caucho arroz café azúcar y otras cosas malditas por el mercado mundial desde 1919 se han firmado 183 convenios internacionales que regulan las relaciones de trabajo en el mundo según la organización internacional del trabajo de esos 183 acuerdos Francia ratificó 115 Noruega 106 Alemania 76 y los Estados Unidos 14 el país que encabeza el proceso de globalización solo obedece sus propias órdenes así garantiza suficiente inmunidad a sus grandes corporaciones lanzadas a la cacería de mano de obra barata y a la conquista de territorios que las industrias sucias pueden contaminar a su antojo paradójicamente este país que no reconoce más ley que la ley del trabajo no reconoce más ley que la ley del trabajo fuera de la ley es el que ahora dice que no habrá más remedio que incluir cláusulas sociales y de protección ambiental en los acuerdos de libre comercio que sería de la realidad no que sería de ella sin la publicidad que la enmascara estas cláusulas son meros impuestos que el vicio paga a la virtud con cargo al rubro relaciones públicas pero la sola mención de los derechos obreros pone los pelos de punta en los más fervorosos partidarios abogados del salario de hambre el horario de goma y el despido libre desde que Ernesto Cedillo dejó la presidencia de México pasó a integrar los directorios de la Union Pacific Corporation y del consorcio Procter & Gambo que opera en 140 países además encabeza una comisión de las Naciones Unidas y difunde sus pensamientos en la revista Forbes en idioma tecnocrates se indigna contra lo que llama la imposición de estándares laborales homogéneos en los nuevos acordes comerciales traducido eso significa olvidemos de una buena vez toda la legislación internacional que todavía protege más o menos menos que más a los trabajadores el presidente jubilado cobra por predicado esclavitud pero el principal director ejecutivo de General Electric lo dice más claro para competir hay que exprimir los limones y no es necesario aclarar que él no trabaja de limón en el reality show del mundo de nuestro tiempo ante las denuncias y las protestas las empresas se lavan las manos y yo no fui yo no fui en la industria postmoderna el trabajo ya no está concentrado así es en todas partes y no solo en la actividad privada los contratistas fabrican las tres cuartas partes de los autos de Toyota de cada cinco obreros de Volkswagen en Brasil solo uno es empleado de la empresa de los 81 obreros de Petrobras muertos en accidentes de trabajo a fines del siglo XX 66 estaban al servicio de contratistas que no cumplen las normas de seguridad a través de 300 empresas contratistas China produce la mitad de todas las muñecas Barbie para las niñas del mundo en China si hay sindicatos pero obedecen a un Estado que en nombre del socialismo se ocupa de la disciplina de la mano de obra nosotros combatimos la agitación obrera y la inestabilidad social para asegurar un clima favorable a los inversores explicó Bo Xilai alto dirigente del Partido Comunista China el poder económico está más monopolizado que nunca pero los países y las personas compiten en lo que pueden a ver quién ofrece más a cambio de menos a ver quién trabaja el doble a cambio de la mitad a la vera del camino están quedando los restos de las conquistas arrancadas por tantos años de dolor y de lucha las plantas maquiladoras de México Centroamérica y el Caribe que por algo se llaman sweatshops talleres del sudor crecen a un ritmo mucho más acelerado que la industria en su conjunto 8 de cada 10 nuevos empleos en la Argentina están en negro sin ninguna protección legal 9 de cada 10 nuevos empleos en toda América Latina corresponden al llamado sector informal un eufemismo para decir que los trabajadores están librados a la buena de Dios la estabilidad laboral y los demás derechos de los trabajadores serán de aquí a poco un tema para arqueólogos no más que recuerdos de una especie extinguida que en el mundo al revés la libertad oprime la libertad del dinero exige trabajadores presos presos de la cárcel del miedo que es la más cárcel de todas las cárceles el Dios del mercado amenaza y castiga y bien lo sabe cualquier trabajador en cualquier lugar el miedo al desempleo que sirve a los empleadores para reducir sus costos de mano de obra y multiplicar la productividad es hoy por hoy la fuente de angustia más universal de todas las angustias ¿quién está a salvo? ¿quién está a salvo del pánico de ser arrojado a las largas colas de los que buscan trabajo? ¿quién no teme convertirse en un obstáculo interno? para decirlo con las palabras del presidente de la Coca-Cola que explicó el despido de miles de trabajadores diciendo que hemos eliminado los obstáculos internos y en tren de preguntas la última ante la globalización del dinero que divide el mundo en domadores y domados se podrá internacionalizar la lucha por la dignidad del trabajo menudo desafío un raro acto de cordura en 1998 Francia dictó la ley que redujo a 35 horas semanales el horario del trabajo trabajar menos vivir más Tomás Moro lo había soñado en su utopía pero hubo que esperar cinco siglos para que por fin una nación se atreviera a cometer semejante acto de sentido común al fin y al cabo ¿para qué sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo de trabajo y ampliar nuestros espacios de libertad? ¿por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? por una vez al menos hubo un país que se atrevió a desafiar tanta sin razón pero pero poco duró la cordura la ley de las 35 horas murió a los 10 años este inseguro mundo algo sobre la inseguridad hoy digamos que hoy está escrito el abril 28 el 28 de abril día de la seguridad en el trabajo día de la seguridad en el trabajo vale la pena advertir que no hay en el mundo nada más inseguro que el trabajo cada vez son más y más los trabajadores que despiertan cada día preguntando ¿cuánto sobraremos? ¿quién me comprará? muchos pierden el trabajo y muchos pierden trabajando también la vida cada 15 segundos muere un obrero asesinado por eso que llaman accidentes de trabajo la inseguridad pública es el tema preferido de los políticos que desatan la histeria colectiva en cada elección peligro peligro proclaman en cada esquina se echa un ladrón un violador un asesino pero esos políticos jamás denuncian que trabajar es peligroso y es peligroso cruzar la calle porque cada 25 segundos muere un peatón asesinado por eso por eso que llaman accidentes de tránsito y es peligroso comer porque quien está salvo del hambre puede sucumbir envenenado por la comida química y es peligroso respirar porque en las ciudades en las grandes ciudades el aire es el aire puro es como el silencio un artículo de lujo y también es peligroso nacer porque cada 3 segundos muere un niño que no ha llegado vivo a los 5 años de edad una historia real para acabar que se me fue la mano con me parece con las teorías un par de cosas así que tengan más que ver con la realidad de carne y hueso como la historia de Maruja el 30 de marzo día del servicio doméstico no viene mal contar la breve historia de una trabajadora de uno de los oficios más ninguneados del mundo Maruja no tenía edad de sus años de antes nada decía de sus años de después nada esperaba no era linda ni fea ni más o menos caminaba arrastrando los pies empuñando el plumero o la escoba o el cucharón despierta hundía la cabeza entre los hombros dormida hundía la cabeza entre las rodillas cuando le hablaba miraba el suelo como quien cuenta hormigas había trabajado en casas ajenas desde que tenía memoria nunca había salido de la ciudad de Lima nunca mucho trajinó de casa en casa y en ninguna se hallaba por fin por fin encontró un lugar donde fue tratada como si fuera persona a los pocos días se fue se estaba encariñando desaparecidos agosto 30 día de los desaparecidos los muertos sin tumba las tumbas sin nombre las mujeres y los hombres que el terror tragó los bebés que son no han sido botín de guerra y también y también los bosques nativos las estrellas en la noche de las ciudades el aroma de las flores el sabor de las frutas las cartas escritas a mano los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo el fútbol de la calle el derecho a caminar el derecho a respirar los empleos seguros las jubilaciones seguras las casas sin rejas las puertas sin cerradura el sentido comunitario y el sentido común el origen del mundo para terminar hacía pocos años que había terminado la guerra española y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la república uno de los vencidos un obrero anarquista recién salido de la cárcel buscaba trabajo en vano revolvía cielo y tierra no había trabajo para un rojo todos le ponían mala cara se encogían de hombros le daban la espalda con nadie se entendía nadie lo escuchaba el vino era el único amigo que le quedaba por las noches ante los platos vacíos soportaba sin decir nada los reproches de su esposa beata mujer de misa diaria mientras el hijo un niño pequeño le recitaba el catecismo mucho tiempo después josep verdura el hijo de aquel obrero maldito me lo contó me contó esta historia me lo contó en barcelona cuando yo llegué al exilio me lo contó él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna pero el muy ateo el muy tosudo no entendía razones pero papá le preguntó josep llorando pero papá si dios no existe quien hizo el mundo y el obrero cabibajo casi en secreto dijo tonto tonto al mundo lo hicimos nosotros los albañiles aplausos aplausos bueno agradecemos a todos la participación agradecemos a Eduardo Galileano y los esperamos para participar en Medellín de la próxima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencia social muchas gracias